En ciertas ocasiones las opiniones que emiten las personas tienen una carga de emoción que los lleva a juzgar desde el corazón y no desde la razón, incluso desde el mismo desconocimiento de las leyes que nos rigen como sociedad. Ese es uno de los factores fundamentales para aceptar que todo puede ser visto desde diferentes ópticas, en las cuales siempre va a primar la razón. Bienvenidos a Usted, Quiaría. El consumo de alcohol en menores de edad muchas veces ocurre en espacios privados como su casa o la de familiares y amigos. Muchos expertos aseguran que en teoría cualquier persona podría denunciar esta situación, pero la policía no sabe cómo reaccionar ante esos casos, en los que muchas veces existe la misma complicidad de los adultos, quienes se presentan ante las autoridades como responsables de los pequeños. Veamos la siguiente nota. En Colombia, la edad legal para el consumo de alcohol son los 18 años, es decir, cuando se llega a la mayoría de edad. Por lo tanto, quienes se encuentren por debajo de esa edad no deben consumir alcohol. Esa ley fue expedida por el Congreso de la República hace más de 20 años. Muchos padres de familia apoyan este tipo de medidas que buscan proteger a la población infantil, para que no caiga en el problema de alcoholismo, no inicie desde temprano la bebida indiscriminada de licores y no sea utilizado por adultos para la compra de licores. Más del 69% de los jóvenes colombianos entre 12 y 17 años ha ingerido alcohol alguna vez en su vida. La cifra, revelada por un estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar, afirma que si bien los jóvenes que toman bebidas alcohólicas están infringiendo la ley, también lo hacen quienes se las venden o quienes simplemente facilitan o no impiden que esto suceda. ¿Cuántas veces hemos escuchado a adultos mayores expresar que prefieren que sus hijos conozcan el licor a su lado? ¿O hemos visto a menores de edad comprando licor en una tienda y nos enojamos con el tendero por no venderle? Muchos desde sus casas estarán emitiendo sus propios juicios, cada uno desde su sentir y experiencia expresa sus propias opiniones. La pregunta es, si usted fuera tendero y llega el hijo de un cliente que tiene 17 años a comprar licor, ¿se lo vendería? Veamos qué dice uno de nuestros televidentes. En el caso de los míos, si yo tuviera una tienda y llegara un menor de 17 años a comprar licor, yo le vendería. ¿Por qué le vendería? Porque ahora en día hay jóvenes que ya son padres de familia, ya han estado en rumbas, han experimentado lo bueno, lo malo. Y también creería yo que va en parte de lo que en las casas, en el hogar, le implementen a los hijos. Más allá de las medidas correctivas para los jóvenes consumidores, que son necesarias, lo más importante es el deber de los adultos que violan el derecho del niño a ser protegido contra el consumo. Lo cual incluye a sus padres, su entorno escolar, a los tenderos y sobre todo a los comercializadores, a las instituciones estatales y a toda la sociedad. Pero que sea nuestro experto invitado que nos explique desde su conocimiento cuáles son las sanciones e implicaciones de vender licor a un menor de edad. La norma precisamente busca una protección a los menores de edad y recordemos que desde la ley 124 del 94, que muy seguramente todos habremos escuchado en algún momento la famosa reseña de prohíbase el expendio de bebidas a menores de edad. Pues esta ley es la que trae en inicio esa prohibición y a partir de allí establece que aquel que expenda, facilite, venda y demás, digamos, estos productos alcohólicos, tabaco y sus derivados, así como en este caso, por supuesto, sustancias psicoactivas, pues tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias, para analizarlas, tenemos que reemitirnos al código de policía, esto de la ley 1801 de 2016. Básicamente, para que lo tengan en cuenta, que las sanciones son reales, aquel que venda, facilite y demás, este tipo de productos a menores de edad, se expone a unas sanciones. Sanciones desde lo económico hasta el cierre incluso del establecimiento. Vamos a ver, si usted, por ejemplo, facilita, en este caso, bebidas alcohólicas a menores de edad, como mínimo, no verifica que la persona, en efecto, tenga más de 18 años. Esto es, por ejemplo, que facilite su documento de identidad, su cédula de ciudadanía, pues usted se verá expuesto a sanciones, que en este caso van desde lo económico hasta el cierre. Según el estudio de consumo de alcohol en menores de 18 años de la Corporación Nuevos Rumbos, el 38% de los menores que toman bebidas alcohólicas lo hacen con sus padres o con otros familiares. Y más del 63% declara que alguna vez un adulto le ha pedido que le compre licor. Si bien como ciudadanos podemos considerar como un acto inocente o normal que un tendero le venda licor a un menor de edad, las leyes son claras y sancionan a este tipo de hechos que buscan proteger a los jóvenes. Recuerde que por un lado se encuentra el estado de opinión y por el otro el estado de derecho. Por eso es tan importante informarse antes de juzgar. Hasta aquí usted que haría un espacio para conocer el por qué se toman ciertas decisiones que son noticia y que generan controversia en la opinión pública. Entender que por un lado está el estado de opinión y en el otro el estado de derecho. Hasta pronto. ¡Gracias!